Ahora está Chorrillos, ahí un adulto mayor está pidiendo ayuda para evitar ser desalojado de su predio. Nuestro compañero Marlo Rojas nos trae todos los detalles. Así es, muchas gracias por el pase. En estos momentos nos encontramos en la urbanización Las Delicias, exactamente en la avenida Cordillera de la Viuda, donde yace este predio que almacena todo tipo de objetos y donde además vive una persona que hoy necesita principalmente el apoyo de las autoridades y también de la ciudadanía. Estamos hablando del señor Luis Oré de la Cruz, más conocido como Rabito. Señor, ¿hace cuánto tiempo vive usted en este punto? Yo estoy acá viviendo ya del año 80, estoy viviendo ya, estoy viviendo acá tiempo ya y he escuchado que me quieren desalojar del todo y apropiarse elísticamente del terreno donde estoy viviendo, toda la plata que he puesto. Usted nos comentaba que necesita, digamos, apoyo médico también, ¿qué tipo de dolores tiene usted, padrecito? Dolores de hueso, inflamación a los nervios y a todo el cuerpo también, columna todo. ¿A qué se dedica usted actualmente? Trabajo eventual, trabajo eventual, de todo un poco. Entonces aquí hay vecinos que han acudido también para solicitar apoyo al señor Rabito como la señora Patricia Inca, señora. Sí, que lo apoyen, que lo apoyen con el doctor, que lo apoyen a botar todo esto y que le traigan una casita, aunque sea de madera, para que él pueda vivir como persona, gente, porque él es una persona. ¿Cuál es el número al cual podrían comunicarse los televidentes? Es el 92-35-08-875. No, lo primero que no quiero es que me quiten el terreno, que no me quiten el terreno, alimentación y parte económica, porque prácticamente ya no tengo, ya no tengo. Yo no trabajo porque cuando estoy cuidando el carro, todo se fue al lado, desapareció. Hacemos un llamado a todas las autoridades y también a los televidentes a apoyar al señor Luis Orella Cruz, más conocido como Rabito, por sus vecinos. Gracias.